El fin de semana de Misano en general fue un muy buen fin de semana, sobre todo porque fuimos de menos a más, que es lo que intentas hacer, o es el fin de semana perfecto para un piloto, empezar de menos a más e ir progresando. Todos los cambios que fuimos haciendo técnicamente fueron mejor, me dieron más confianza y esto fue el punto clave para ir mejorando día a día nuestros resultados y pudiendo hacer una carrera sólida, aceptable, que hacía tiempo que no logramos un medio resultado así medio bueno, pero bueno, lógicamente las miradas estaban puestas en ese test del lunes, donde probamos la moto nueva, no fue como se esperaba, nos costó un poquito, de hecho recogimos mucha información y ahora todo el staff japonés tiene que seguir trabajando para seguir mejorando ese prototipo. En los testes es difícil valorar, porque hay mucho grip en pista, hay unas condiciones en pista que no nos las encontramos en todo el año, porque ruedan muchas motos con la goma Michelin y esto hace que se tenga que pilotar de una manera que luego en carrera no sirve, pero sí que es cierto que todos los competidores mejoran, tú mejoras un pasito pero ellos dan otro y sí que estamos en una situación que tenemos que dar dos o tres para llegar donde están ellos, pero bueno, necesitamos tiempo y paciencia. Sí, sí que es cierto que han habido muchos rumores, pero sí que este fin de semana se han intensificado, pero ya han habido muchos rumores creo que desde hace tres o cuatro carreras, que si un sitio, que si otro. Yo tengo muy claro cuáles son mis ideas, lógicamente me las guardo para mí, tengo muy claro cuáles son mis prioridades en lo deportivo y bueno, estoy intentando trabajar lo mejor que sé, dar lo máximo en pista para no perder esa motivación para seguir empujando y lógicamente con calma y con frialdad tomar la mejor decisión. El proyecto de Onda, mi compromiso es 100% máximo, se vio en la carrera de Misano, se han visto en las otras carreras, se han visto en el test, sigo intentando trabajar lo máximo que sé, intentando aportar todos los datos, intentando aportar toda la información y sí que es cierto que Onda pues está reaccionando, veremos si es suficiente y sobre todo un piloto lo que valora es en hechos, hechos son motos, motos son rendimiento y el rendimiento en pista de momento nos está faltando. Bueno, se gestiona de manera diferente, lógicamente primero tienes que aceptar la realidad, que esto es muchas veces un ejercicio que te tienes que autoconvencer o a veces hacer autocrítica, porque por ejemplo la primera mitad de temporada pues lo afronté con la mentalidad de luchar por el título y no estábamos listos para luchar por el título y con esa mentalidad al no estar listos que vienen lesiones, golpes, caídas y sí que es verdad que en el parón de verano tranquilamente reflexioné, vi lo que hice yo mal, dónde estábamos y lo que hice mal es afrontar la temporada pensando en el título, entonces he dado un paso atrás, estas últimas carreras pues menos golpes, menos caídas, menos resultados, despuntas menos, pero más consistencia que es lo que se tiene que buscar ahora para consolidar el proyecto y empezar desde alguna base. No es que se trabaje menos o que tienes la toalla o que yo sigo resistiendo lo mismo que resistía hasta ahora, sigo luchando lo mismo, pero como piloto y después de tantos años en MotoGP entiendes perfectamente si vas por encima de tus límites o no, si vas por encima de ese control o no, si pasas la línea o no, entonces es ahí donde intento pues de trabajar de la mejor manera para sacar el máximo en cada situación, pero cuando no se puede tampoco hacer malabares, cuando no se puede dar un pasito atrás porque después de un día malo vendrá otro mejor. Ante los que siempre siguen la corriente, levántate y surfea dice. Pues ante los que me han apoyado siempre seguimos, seguimos surfeando, sobre todo porque es a veces esto, muchas veces en una carrera de un deportista hay momentos malos como todo, pero siempre hay una solución, siempre hay que levantarse y seguir. Gracias. 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 Gracias.